Secretaría de Cultura en Querétaro se suma al programa Juntos Adelante por la Navidad que queremos, que está contemplando más de 100 actividades en torno al teatro, la música, el arte circense, danza, narración y otras actividades donde participan 1.070 artistas. El programa está vigente hasta el 24 de diciembre. Podrás disfrutar conciertos en la plazuela Mariano de las Casas y Plaza Fundadores, artistas como Manuel Alcocer, David Filio, Vic Vand, Grupo Elefante, Gerardo Urquiza, Francisco Céspedes, Rock Sinfónico, La Sonora Dinamita y Banda Jerez, por mencionar algunos. Para los más pequeños, a partir de este viernes 17 de diciembre a las 19 horas habrá lectura de cuentos mágicos, teatro musical, La Liebre y la Tortuga, teatro infantil, el gurú de la moda y música para niños con los tres cochinitos. Disfruta también del mapping navideño de 19 a 22.30 horas, que estará vigente cada media hora hasta el 16 de enero próximo. Con el escenario A podemos tener aforos de un 85%, pero es importante que recuerdes respetar las medidas sanitarias y para quienes estarán en casita también habrá agenda virtual. Consulta la cartelera completa en www.culturakeretaro.gov.mx, en Facebook, Instagram o Twitter en arroba secultqro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!